¿Qué mal perder tiene la señora María Teresa Campos? A ver, yo entiendo que Belén Esteban no es precisamente Einstein, no es Castelar, no es Mario Vargas Llosa, pero hombre, como mínimo hay que tener un cierto respeto, señora Campos, usted lo sabe. Usted sabe que las equivocaciones en directo están al orden del día. Y reírse de cómo pronuncia, de cómo lee la señora Esteban, pues me parece feo, como mínimo, no sé usted. Es que, ¿vale? Que sí, que entendemos que Belén Esteban no es precisamente una académica de la lengua y que seguramente no ocupa ni la B en mayúscula ni la B en minúscula en la Real Academia Española de la Lengua. Pero como mínimo, hombre, respete usted. O si se considera buena compañera, va luego por después, en las pausas publicitarias, o cuando acaba el programa y le aconseja simplemente, María Teresa Campos, que usted tiene tablas. Usted como periodista sabe perfectamente lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y en este caso sería bonito que ayudase a una compañera del programa. No a una compañera de profesión, porque yo sigo diciendo que quien considera a Belén Esteban periodista, no, o sea, Belén Esteban no es periodista. Belén Esteban se hace celebrity, tertuliana, lo que quiera. Pero insisto, más allá de eso, María Teresa Campos, un poquito más de humildad. Aunque sea un poquito de respeto por quien se esfuerza y no sabe. Un saludo y que pasen ustedes una...